señores y se casa el hombre de la sabana estamos hablando así le propuso matrimonio ronald acuña jr a su novia que bueno el matrimonio viene por aquí gracias gracias por estar ahí con nosotros un fuertísimo abrazo reciban de parte nuestra que dios les bendiga a ustedes y a los suyos gracias mil la sintonía de siempre señores les invitamos a que si nos sintonicen en vivo por youtube a las 7 de la noche ahora new york el grandes liga ronald acuña jr dio un paso en su vida al prometerle matrimonio a su novia y madre de sus hijos pues acuña jr hace cosas importantes dentro y fuera del terreno de juego en esta oportunidad pues no fue ni un honrón ni una atrapada de las grandes ligas sino que le pidió matrimonio frente a toda su familia a maría labor pues su novia desde hace unos años y madre de sus dos hijos a través de su cuenta de instagram se dio a conocer que pues esto en una cena familiar el viernes pasado en barquisimeto venezuela pues acuña jr se atrevió frente a todos los presentes pues y se arrodilló para pedirle matrimonio a su novia con quien tiene una relación desde hace unos cuatro a unos cuantos años y con quien formó su familia misma donde tienen dos pequeños hijos pues el jardinero de los bravos de atlanta sigue disfrutando de cosas importantes en su estadía en venezuela ya que sumando a jugar con los tiburones de la guayra disfrutar también de las playas su cumpleaños y juego de softball también da un paso de mucha importancia para él y su familia lo que felicitamos pues en el vídeo se puede ver como los familiares del abusador como también la puedan acuña jr aplaudieron el más el momento en el que pidió la mano e incluso también bromearon un poco pues ronald acuña jr colocó el anillo abrazó y besó a su prometida diciendo luego mayor pena pues así es señores y en el caso nuestro de edward ventura en lo particular y de todo nuestro equipo de nación mvp de verdad les deseamos muchas bendiciones a ronald acuña jr que dios lo siga bendiciendo a él y a los a los suyos y ojalá que esta unión sea para siempre y que sea pues una relación estable siempre obviamente tomando en cuenta que entre parejas siempre habrán diferencia pero que pongan eso en manos de dios y que ojalá que todo salga bien y que dios los bendiga a él y a su bella familia así es que edward ventura les saluda señores a ustedes gracias por estar ahí con nosotros les invito 7 de la noche todos los días hora new york recuerde que estamos en vivo en esto que hemos llamado nación mvp gracias a todos ustedes y que dios les bendiga mi gente no